El pacto histórico se reveló por llegada de Armando Benedetti a casa de Nariño. No justificaré a quienes nos violentan, dice Pizarro. El pacto histórico, la coalición política que lidera el presidente Gustavo Petro, se reveló contra el jefe de Estado. Algunos de los senadores más cercanos al jefe de Estado han mostrado su respaldo a los ministros que están incómodos con la llegada de Armando Benedetti a la casa presidencial. El baranquillero dejó la embajada de Colombia a Telapau y será asesor presidencial. La senadora del pacto histórico María José Pizarro, una de las políticas más cercanas al presidente, mostró su descontento con la decisión del presidente de llevar al ex embajador a la casa de Nariño. Hoy, nuestra mayor responsabilidad es cuidar el proyecto político progresista. Un proyecto en el que hemos puesto nuestro corazón y vidas. Un proyecto que tiene historia, principios y legitimidad. Me sumo al llamado de nuestras ministras y ministros que ayer plantearon una reflexión crítica sobre el fortalecimiento de personas cuyas posturas y acciones han sido incompatibles con nuestros principios. Como mujer, no justificaré a quienes nos violentan, dijo Pizarro. Ella hace referencia a un encuentro privado que sostuvieron algunos ministros de Gustavo Petro este lunes 25 de noviembre que no ocultaron internamente su molestia con Benedetti. Semana conoció que la reunión ocurrió después de un consejo de ministros al cual el presidente no llegó. Unos ministros reclamaron las investigaciones del ex embajador Benedetti ante la Corte Suprema. Otros argumentaron las denuncias por supuesto maltrato a su esposa en España. Y unos más manifestaron su descontento en solidaridad con la directora del DAFRE, Laura Sarabia. Benedetti y Sarabia tuvieron profundas diferencias, pese a que el ex senador fue quien llevó a su entonces secretaria la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, tras una reunión este lunes 25 de noviembre, ambos trabajarán de la mano en la Casa de Nariño. Además de María José Pizarro, el senador Iván Cepeda, también del Pacto Histórico, mostró su descontento con la llegada de Benedetti al gobierno. Expreso mi respaldo a las ministras y los ministros de nuestro gobierno que piden una reflexión crítica sobre la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Existe una serie de hechos que cuestionan severamente la compatibilidad de esa decisión con nuestro proyecto político, escribió Cepeda en sus redes sociales. ¡Gracias!